demorar, pero yo me comprometo a empezar a sembrar un programa para que en 2038, cuando Bogotá cumpla 500 años, ya no haya delincuencia. ¿Por qué? Primero, la educación. Si nosotros le damos educación a nuestros niños, y yo he hecho una propuesta de hacer educación bilingüe desde el preescolar hasta el bachillerato, empezando en mi gobierno, vamos a hacer que los niños de preescolar, primero, segundo y tercero, en el cuarto año de gobierno, estén estudiando bilingüe, y dejo sembrado el programa para que en 2038 entreguemos la primera generación de bachilleres bilingües, con dos idiomas, no como alguien por ahí dijo, pero ¿cómo así que si alguien habla inglés le pega una puñalada al otro si en Estados Unidos los delincuentes hablan inglés? Por favor, el delincuente de Estados Unidos tiene un idioma, yo estoy diciendo que le vamos a dar un segundo idioma a un joven, pero a la par le vamos a capacitar en ciencias de la informática desde muy temprano, primero primaria, para que al terminar once tenga una profesión, y no me digan que un hombre con una profesión ni un segundo idioma se va a la calle a atacar, eso es una de las causas, regálenme 30 segundos, también se los concedo a mis compañeros, y atacar el hambre. Hoy el PAE alimenta a los niños de lunes a viernes, en mi administración vamos a aumentar de lunes de domingo a domingo, los niños tienen que comer todos los días y en vacaciones, es decir, pasamos de 180 días que comen hoy a 365 días. Bueno, puedo extenderme, pero... Todo lo que usted quiere saber de Colombia y el mundo, puede verlo a través del canal de YouTube del Tiempo. Suscríbase.